Chivas, ahí me cagaste Supongo porque tiene mucho pero Y ganaste Este es Rubik 4 o 5 Este es Rubik 4 Este es Ogro 5 Ya pues tío, telekinesis en una para desgastar Supongo, ¿no? Ya, esto es algo Lo primero que tienes que hacer como support O como cualquier persona que juega Al Dota es informarte ¿Cuál es la diferencia De un jugador Que Solamente se para aquí Esperando Bounties? Es que no se informa Hay muchas conclusiones Que tienes que aprender a deducir Por ejemplo, primero Si bien tu core se para aquí porque es una Storm Spirit Está bien, pero tú puedes avanzar Un poco más hasta por aquí O hasta por aquí Dependiendo, ¿no? Que objetivos vayas viendo ¿En qué influye esto? Que te informas Tienes que aprender a cliquear a los enemigos Entonces, eso te va a ayudar mucho en tus partidas Por ejemplo, tú vas Te paras aquí Ves el Anti-Mage Vamos a Vamos a hacer este Vamos a imaginar que el Anti-Mage No tiene esta sal Y que solamente tiene 3 tangos Y un escudo Entonces, ¿qué te dice esto? Que vas a jugar agresivo en la línea Y que te conviene Desgastar el Anti-Mage Porque está muy escaso de regeneración Son conclusiones pequeñas Que tú tienes que aprender a A deducir Ahora, si tú cliqueas en Lion En caso de que te hubieras parado aquí Y lo hubiera avanzado Tú puedes ver que él tiene un War Entonces tú puedes deducir Dependiendo a dónde va En dónde pone el War Y eso te da mucha ventaja Porque si tú rompes este War Te da buena experiencia Y más de 100 de oro Y eso es mucha ventaja Entonces son cosas que tienes que aprender A hacer en tu línea No solamente pararte aquí Pararte aquí es lo que cualquiera hace Pero mira El Lion pone su War Y él tiene la seguridad De que ustedes están aquí Y no te parece un poco como que Sospechoso que alguien Esté merodeando por aquí Es muy sospechoso Entonces eso te enseña A deducir Estos cosillos Para tu juego Profe del alumno De las clases presenciales Era el más chivolo Tengo 17 años Fuimos a Comer pan con chicharrón Por si a caca Tenías trabayuca Tenía polo verde Y sake weaver no Si aún se recuerda Pero yo me acuerdo Como si fuera ayer Claro tío De hecho Siempre voy con mis alumnos A comer pan con chicharrón Porque No me da tiempo Para comer Pero si tío Me da mucho gusto Que te vaya bien Y espero que te siga yendo Mejor aún Tienes mucho tiempo Para mejorar Hay otra cosa Que tienes que saber En dual lane El que Pushea la línea Es el que tiene la ventaja ¿Por qué? Cuando tú pusheas Uno Ganas nivel 2 Más rápido Dos Tienes 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 la elección O sea Tienes este ¿Cómo puedo decirlo? Tienes a tu favor Que tú puedes elegir Qué hacer Tú puedes Pushear Y denegar Porque tienes el segundo spell ¿No? Desgastar al enemigo O Pushear Y pulear Y él pierde Todo en agua y de creeps Y a tu favor Está que el storm spirit Pues tenga una línea Más cómoda Y que la animation No reciba Ni ahora una experiencia Es lo que tú puedes hacer Entonces es algo Que tienes que saber Que en dual lane Es así Cuando es Three lane Hace mucho tiempo Tú Mantenías la línea Clásico Pero esto es dual lane Es la nueva meta Te recomiendo Pushear Y tú elegir Si desgastar O pulear Es la ventaja Muy aparte de eso Tienes el nivel 2 Que te ayuda a matar En la línea Así que desgastar Golpear Es algo que te va a jugar En contra Que te va a ser muy útil Te va a jugar Muy a favor Estas cosas No puedes hacer Nunca puedes jugar Agresivo En la distancia De un mago Porque los magos Son los que hacen Más daño 23 Mientras que estos Hacen 21 Por ejemplo Ahí tú ya estarías Muerto Si fuera una media alta Pero no Pero te recomiendo Lo más simple Que puedes aprender Aquí Es pushear Pushearla Obviamente No le vas a quitar Los creeps Pero sí Te va a favorecer Mucho más Nivel 2 Es cierto No es cierto Nivel 2 Línea Pusheada Línea En camino Para ser Puleada Pero estos son Tiempos 1.50 Es el tiempo Para pulear También es 1.20 Entonces Lo que digo Es cierto Porque por práctica Te lo puedo asegurar Entonces Son cosas Que tú puedes Abusar ¿Me entiendes? Porque no todos De hecho Casi nadie Sabe estas cosas Línea Pusheada Línea que se pulea Pierden Toda esta Wey de creeps Y tú sales ganando Pero Como que no tienes Mucha práctica Entonces Queda en nada ¿No? Y tu Única Misión aquí Pues es Molestar 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 Se te acaba el mana O mata Chévere Y ya Pero Hay mejores Tres cosas Estas cosillas Que es pulear Es muy importante Que sepas hacer En dual lane Por ejemplo Mira Tienes que también Saber analizar La situación Que tú te encuentras Porque Por ejemplo Tú estás En una dual lane Con un storm spirit Off lane Ese pick No tiene sentido Tienes un Shadowfin medio Y un ursa Safe lane Tú ya estás En desventaja Porque Ellos tienen Una weaver Y un doctor En la otra línea Molestando al ursa Y tú tienes Una línea En la cual No puedes matar Entonces Tú sabiendo esto Puta Tengo un storm spirit No puedo matar aquí Pero yo sé Que mi storm spirit Una vez tenga nivel 6 Ya va a ser Un poco más útil Yo sé que mi storm spirit Cuando tenga más ítems Va a ser más útil Entonces En la línea No puedo jugar Tan agresivo No puedo jugar A matar Voy a jugar A pushar Y pulear Y si mato Es porque ellos Se equivocan Esa es la mentalidad Que tú tienes que tener En esta línea En este juego Estas son cosas Que tú puedes aprovechar Tú solamente Matas Cuando el enemigo Se equivoca Si bien Te das cuenta Que un storm spirit Es muy fácil De matar Pues puedes aprovechar Estas oportunidades Que te dan oro Te dan experiencia Son oportunidades Que te da el juego Para causar desequilibrio Pero aún no lo sabes Aprovechar Esto de aquí Es sumamente importante Un support Que no sabe jugar Con tiempos O con sombras No es un buen support Un support incompleto Esta es la fase De las líneas Después es otra historia La itemización básica Contra el kill boss Está bien Siempre con clarities Porque Falta mana Pues arcane boss Es bueno Pero contra zeus Para nada La magic wand Es bueno Otra cosa También muy importante Que puedes hacer Cuando tienes Un storm spirit Que está ligeramente Estancado Es intentar Hacerle stacks Porque vas a poder Aumentar Sus niveles Y sus recursos Que es su oro También es importante Que sepas hacer stacks A héroes Que se pueden llevar stacks No le vas a hacer Un stack A una weaver Porque una weaver No se puede llevar stacks Cuando tu juegas Con weaver Weaver es más agresivo Entonces puedes presionar Y matar Porque weaver Es más agresivo Por ejemplo Se cumple en el nivel 2 Tu ganas nivel 2 antes Pucheas Matas con weaver Porque es weaver En cambio con storm No matas Entonces prefieres pulear Es algo básico Básico Que tienes que Saber Y tienes que tener Muy marcado Lo segundo Que tienes que tener Muy marcado Son los tiempos Tiempos para pulear Tiempos para stackear Cuando pulear Cuando stackear Tienes que ser muy Autocrítico Para saber Y poder darte cuenta De esto Y eso te vas a dar cuenta Con la práctica Conforme tú Apliques Lo que te digo Que es pushar Pulear Stackear No sé Lo que sea Es con práctica Van a haber partidas Que puta La firme No debí pulear O tal vez sí Debí stackear O tal vez no No debí pulear Ni stackear Sino que debí Daidear y matar Es con práctica Eso Tú te vas a ir dando cuenta Por tu cuenta Te vas a ir dando cuenta Por tu cuenta La itemización básica Está bien Ahora Cómo tú peleas Es otra historia Pues quiero ver Una pequeña teamfight Esto de guardear Y pushar Es clásico Creo que sí Más o menos Entiendes Cómo funciona Esto Pero quiero ver Cómo peleas Esto es Jairo En esta partida Te conviene mucho más Tener su kuchi De weaver Por si acaso Es mucho mejor Aquí me gusta Ver siempre partidas Con la visión De ustedes Por ejemplo Esto es lo que tú ves Ok Esto pone en el mapa negro Porque quiero darme cuenta Cómo tú te informas Del juego Una vez Estás En peleas Cómo es tu posicionamiento Y todo eso Helioquinesis Esperas A quitar un poder Y sigues Posicionándote Te alejas Del Storm Spirit Porque no tiene mana Y es una bomba de tiempo Enfrente del Anti-Mesh Lo bueno es que Las Tranquil Boots Si bien se dan cuenta Lo salvan mucho Del Zeus Que hace mucho daño mágico Pero como no golpea Regenera mucho En verdad Me parece Que tú tienes Que tú tienes Que tener Siempre robados El Blink Y el Sukuchi Siempre que puedas Porque No tienes Mecanismo de escape Aquí tú puedes Darte el lujo De golpear Pero Tienes que darte cuenta Ese doctor Ya debería estar Muerto Pero es cuestión De que no te sepas Informar En el mapa Yo sé que tienes Al parecer Bastante claro Que tú no tienes Que golpear Yo lo sé Pero Tienes que darte cuenta Cuando puedes Matar Y cuando no Cuando puedes Darte el lujo De golpear Y cuando no Por ejemplo Aquí es viable Que mates ¿Por qué? Si te pones A ver solamente Tu héroe No te vas a dar cuenta De que es lo que pasa En otros lados Tienes que aprender A hacer Esta es tu perspectiva De jugador ¿Ok? Esto es lo que tú ves Mira Te voy a poner De nuevo Tu perspectiva De jugador Esta es tu perspectiva De jugador Como Rubik Tú solamente ves Al Al Witch Doctor Y por eso es que No avanzas Y no tienes la seguridad ¿Cómo puedes mejorar eso? Fácil Esta es la perspectiva Que yo tendría Una vez tú Casteas un poder Por ejemplo Cuando tú golpeas Tienes que saber Que en Dota Hay tiempos muertos Cuando tú golpeas Son tiempos muertos Que tu héroe va a golpear Cuando tú caminas Son tiempos muertos Que tu héroe va a caminar Entonces En lo que va caminando Tu héroe Tú aprovechas a Plink Mover la cámara Anti-mage ¿Qué tiene? Mitad de vida No está cerca Así que no es un problema Zeus Muy alejado Weaver Muy alejado Tengo un sentry aquí Entonces Tengo visión de aquí Yo sé que hay Este Witch Doctor Está solo Lo cliqueas Arcane Boots Ser 800 con el hecho de vida No es mucho Entonces Se muere rápido Estas son Cosas que tú tienes Que aprender a hacer Cliquear el mapa Informarte Saber más o menos Quien está cerca Quien no Se muere Si Se muere No Se muere Si Matas Se muere No Esperas Son cosas Son cosas Que tienes Que aprender A hacer Se moría Tsukuchi Eso es bueno Te ayuda A no morir El Dota Es un juego De información La tercera Está bien Que esté Defensivo Porque estás jugando Contra Zeus Te conviene Que esté Defensivo Es para los que andan Criticando Que tercera Pasiva La tercera Se pone Ofensiva Cuando tienes Mucho daño Mágico Y defensiva Cuando el otro Tiene mucho Daño Mágico Ok Esta es la etapa De las peleas La itemización Básica El uso De los talentos El coordinamiento En peleas Esta la pierden Quiero ver Por qué Bye De Zeus Ya Esta es la clásica Vamos Hiram Sin Roshan Y morimos Gracias Son Eli Gamer Tiene Aegis No Ya Este es el clásico Throw De medias Bajas Vamos Hiram Contra un Zeus Que se va a salir En 10 segundos Y vamos a morir O sea El push Es Chévere O sea Es buena idea Aquí Porque puedes Desgastar esto Pero Tienes 7 segundos Para hacerlo Porque el Zeus Así sean 4 contra 5 El si te puede Hacer demasiado daño Entonces Es algo que tienen que saber Todos No solamente tú Y es pues Inevitable Que tus teammates Mueran a veces Asus Tiene Cetro El logro Ya mira Aquí el push Está chévere Ok Pueden pushar y todo Pero no pueden Ignorar al Zeus Este hace demasiado daño Y el shaft Activo Su BKB Sin sentido Algo que Se nota Que te está faltando Aquí Es que Falta urna Falta Falta urna Contra Zeus Lion Weaver Esos El que te hacen Mucho daño Desde lejos Cuando culminan Las peleas Si bien son favorables Para ti Los enemigos Respawnean Entonces Tus aliados No tienen como Regenerar vida Mira Shalfin En coma Storm Boca vida Ursa Boca vida Entonces Aquí te das cuenta Que falta urna Una urna Nunca puede faltar En una partida Ah Tiene urna El logro Lo siento Entonces ¿Por qué No le da urna? Mira el Shalfin El Shalfin Ha estado parado Aquí Un ratazo Y el logro No le ha parado Ni bola El que juega Con urna Siempre tiene que Estar atento Atento A dar urna Por algo la compra Pero creo que Él la usa Para atacar Con urna ¿Ves? Mira Usa mal Sus cargas Esa urna No tiene sentido Mira tu Shalfin Míralo Está en coma Y él prefiere Atacar con urna Fin Mira cuánto oro 996 Mal suporte Eso es el clásico Dive Las urnas no se han repartido Correctamente Por eso es que Están Han muerto En esa pelea El Shalfin No debió ver muerto De esa forma Pero no le han dado Por esa generación Es otra pelea Quiero ver Pues no veo que Él juegue mal Veo que juega bien O sea El juego se ha movido Igual Siempre Él siempre Casi no ha muerto Este es un item Que tú en verdad No necesitas Mucho mejor Que esto Es Scepter ¿Por qué? Mira cuántos Poderes tienes Tío Y no compras Scepter Prefieres comprar Shivas No es tan útil Aquí si en verdad Si paga Paga O sea Si sirve mucho Comprar Scepter Tienes Kasker Tienes Maleric Tienes Voodoo Restauration Tienes el Ultimate Tienes el Tsukuchi Tienes el Timelapse Que con Scepter Recuerda que el Timelapse Tiene otra Otra forma De usarse Que es Que retrocedes En el tiempo Cualquier aliado Tuyo Entonces tienes Un Storm En juego Un Ursa Tiene sentido ¿No? Storm Spirit Gasta todo Su mana Tú regeneras Al Storm Spirit Ganas Mucho Por eso Tienes que Proyectarte Proyección Es práctica Al Zeus Si tú tienes Cetro Le copias El Nimbus Al Lion Su Ultimate Con el Scepter Aumenta demasiado Tienes El Impale Tienes El Hex Y tienes Este ítem Que ayuda Muy bien A castear Poderes Tienes El segundo El Anti-Mesh Que te ayuda A no morir El Ultimate Y también Son muchas cosas Que tú puedes Ganar con el Scepter Pero no lo compras Porque tal vez No se te pasó Por la cabeza Pero como te digo Es práctica Si bien ganaste Porque entiendes Cómo se juega Support Y se nota Hay cosas Que tú puedes mejorar Creo que te he dicho Muchas Sobre todo Eso es lo más importante La primera fase De las líneas Es lo que tienes Que tener Muy marcado Y eso es todo Eso es todo Porque ya ganó No hay más Que decir Porque pelea Se posiciona bien Le falta informarse Un poco más Del juego Pero Pero juega bien